Saludos, muy buenas. Comenzamos hoy el quinto programa de La Pioná. En esta ocasión nos acompañarán asociaciones del municipio de Tuneje y del municipio de Puerto Rosario. No se lo pierdan. Gastrobar La Tremenda en Puerto del Rosario patrocina este programa. Comenzamos, como decíamos en nuestra entrada, con este quinto programa. En este primer bloque nos van a acompañar las asociaciones, en este caso de ámbito juvenil, y también asociaciones vecinos de pequeños pueblos del municipio de Tuneje. A mi derecha tengo a David Herrera Ginori, de la Asociación Juvenil Andriala, conocido sobre todo por la diversa semana de la juventud, a pesar de que realizan otras muchas actividades, y premio Joven Canarias 2018. Bienvenido, David. Muchas gracias. A mi izquierda tengo a Elena García Sánchez, del barrio Panchito Ramos, de la Asociación de Vecinos Montaño del Cuervo. Una asociación también pequeña, en este caso con pocos habitantes, el barrio de Panchito Ramos, que fue premio Pueblo de la Biosfera 2018. Bienvenida también al programa La Pionada Elena. Y por último, a Francisco Sosa Díaz, de la Asociación de Vecinos Cuatro Pueblos, del pueblo de Juan Gopar. También con, bueno, una asociación con mucha historia también. Es más, llevan más de 30 años con una semana cultural, que hablaremos más adelante. Bienvenido también al programa La Pionada, Francisco. Bueno, pues, si les parece, vamos a empezar un poco comentando, bueno, cómo es cada asociación, un poco cuáles son las inquietudes que tienen, qué programas o qué proyectos han realizado en estos años, en años anteriores. Y, David, hablábamos que la Semana de la Juventud es un poco el estandarte de Andriala. Llevan, creo que 10 años, en este caso, presentes en el municipio de Tuneje, sobre todo en Gran Tarajal. Y, bueno, cuéntanos un poquito cómo surge esa asociación, cómo, bueno, y cómo ha ido evolucionando en esta década ya. Como decías, allá por el 2010, un grupo de jóvenes del municipio de Tuneje, junto a la Consejería de Juventud del Ayuntamiento, deciden crear un proyecto, que es esta asociación que se creó. Y todo venía, ¿no?, porque veíamos que hacía falta en el municipio, pues, un grupo que mirara por el bien de los jóvenes del municipio para crear diferentes actividades y recursos. Y yo entré un poquito más tarde, porque yo estaba estudiando fuera, y sobre el 2013 llegué yo. Y, si es verdad, se nos conoce mucho, porque Andriala está totalmente ligada desde ese tiempo a la Semana de la Juventud, ya que la Semana de la Juventud es un movimiento juvenil que se da en Tuneje desde hace muchos años atrás, si no me equivoco, son 45 años casi ya que lleva celebrándose. Y, pues, nosotros, junto al Ayuntamiento, nos encargamos de lo que es ese evento. Pero, aparte de eso, realizamos muchas más actividades, porque, aparte de ser asociación juvenil, somos cultural, deportivo y musical, por lo que tenemos bandas de música. En su tiempo tuvimos un equipo de baloncesto también, de jóvenes, y realizamos diferentes talleres. La verdad que no paramos, entre otras actividades, carnaval, que es otro evento muy importante dentro de nuestro municipio. Y la idea es esa, seguir dándole a los jóvenes del municipio y de la isla, pues, todas aquellas necesidades que tienen, intentar ayudarles a solucionarlas. Bueno, David, ¿se ven muy apurados porque con tanta actividad necesitarán mucha gente para llevarlas a cabo? ¿O es como la gran mayoría de las asociaciones que somos, porque me incluyo, es decir, poquitos, y tenemos, al final, que hacer muchísimo trabajo para sacar adelante un montón de proyectos? Esa parte es así, sigue siendo así. Somos poquitos los que estamos luchando desde la asociación, pero sí se involucra mucha juventud al final. Entonces, el trabajo que hacemos tiene una buena respuesta. Entonces, quedamos contentos. Hay que decir que Andriala es una pequeña florita que sale cuando llueve. Correcto. Buscamos como nombre algo autóctono de la isla que fuera representativo y Andriala es una pequeña flor que se da aquí. Elena, la asociación, en este caso, del barrio Panchito Rama, la montaña del Cuervo, ¿cómo surge? ¿Qué inquietudes, en este caso, surgen para que tú también estés, en este caso, como presidenta? Mira, te cuento, como dije antes, se vino a poner activa en el año 99, lo llevaba otro grupo de vecinos. Yo cuando llego a vivir ahí, veo una serie de demandas, bueno, habían arreglado ya bastantes cosas, habían gestionado, y lo que era el nombre, como que me sonaba a montaña del Cuervo, me sonaba un poquito montaña del Cuervo, no me gustaba el nombre, pero al final, viendo su significado, porque son unas montañas que hay detrás en el barrio, porque detrás son unas montañas preciosas que al atardecer, pues cambian de colores, son súper bonitas, y hay cuervos en el barrio del Cuervo, entonces por eso viene lo de montaña del Cuervo. El Cuervo es ahí en todas las montañas. El Cuervo, exacto, pero la denominación de la asociación es por eso, ¿no? Es un nombre muy bonito. Bueno, pues yo llego a vivir al barrio y observo que hay bastantes demandas, ya la asociación había conseguido bastantes cosas, pero estaba ya un poquito parada, y sin querer, pues empiezo a hacer cosas voluntarias, ¿no? Pues empiezo a tocar en las puertas, porque no teníamos internet, a ver si hacíamos firmas para hablar, a ver si nos arreglaba, empiezo a tocar las puertas a ver qué pasa si podíamos pedir asfalto, los buzones los teníamos pinchados en palos de fregones a la entrada del barrio, parecía que estábamos en el oeste, era un barrio que se... Un barrio ilegal. Ilegal, sí, le llamaban, de hecho, le llamaban los ilegales, no tenías ni nombre. Sí, sí, por eso te gasto la broma. Exacto, no tenía nombre, vamos a los ilegales, y tú decías, oye, esto no es posible, ¿eh? Yo no puedo decir, los ilegales, sin número, y a la izquierda, a la derecha. Bueno, pues entonces empezamos a tramitar, nos juntamos todos los vecinos, de hecho hicimos con los jóvenes del barrio, pues, un sorteo para poner nombres de calle, utilizamos nombres de playas, pues, de aquí, de Fuerteventura, las calles son todas con nombres de playas, después le pusimos el nombre de Panchito Ramos, pues, un poco en homenaje a uno de los propietarios que tenía todos los terrenos, todas las zonas, y, pues, lo fuimos a registrar al ayuntamiento, poco a poco así, bueno, total que los vecinos, sin darme cuenta, pues, ya era, oye, estilo presidenta del barrio, yo no era que dijéramos, voy a ser la presidenta, sino sin darme cuenta de tanto gestionar, y en bicicleta, por casa por casa, tocando, poniendo papeletas, o nos reunimos a tal hora, las reuniones eran en la terraza de mi casa, como la canción, el patio de mi casa particular, veníamos todos allí, pues, a debatir un poco qué demanda tenía el barrio, y poco a poco, pues, nada, de no tener casi nada, pues, conseguimos que nos afaltaran las calles, bueno, algunas de las calles, todavía queda trabajo por hacer, conseguimos, pues, que nos colocaran, que vinieran, pues, funcionarios de Las Palmas, a nivel correo, para que miraran la zona, que era accesible, y nos aprobaran ponernos los buzones, los números de las casas, bueno, ya, pues, más o menos, hacer un poquito legal todo lo que es la zona, ¿no? Después, en cuestión de asociación, estamos activos todavía, estamos haciendo bastantes programas, todos los años hacemos el plan de limpieza y embellecimiento del barrio, que todo esto surge, pues, un día que nos da por, cuando vinieron los de correo, nos dijeron, oye, pongan un punto aquí que llame un poco la atención para, cuando lleguemos los de correo, pues, ubicarnos, ¿no? Y entonces, mirando la rotonda, pues, se me ocurrió, oye, pues, un molino aquí quedaría bonito, porque a mí el molino de Fuerteventura siempre me ha gustado, me ha encantado. Bueno, pues, nos reunimos los vecinos, lo decidimos, y entre todos, hicieron una pionada y consiguieron esa figura. Ahora hablamos de esos movimientos que suelen hacer en plan pionada, nunca mejor dicho. Exacto. Y, porque vamos, sobre todo, tienen que estar muy orgullosos de un pequeño barrio, conseguir el premio Pueblo de Biosfera 2018, bueno, pues, a mi punto de vista es súper importante para los pueblos, imagínate para un barrio como ustedes. Te voy a decir, Paquito, porque todo el mundo te conocemos como Paquito Sosa. Paquito, bueno, tú estás también metido en muchas otras cosas, en los cazadores, también, pero bueno, aquí lo que venimos es hablar del pueblo, de Juan Gopar, la Asociación de Vecinos Cuatro Pueblos. Cuéntanos un poquito la historia de esta asociación. Bueno, bueno, la historia de la Asociación de Vecinos, pues, bueno, es verdad que llevamos 35, 36 años, o 37, pues, es que exactamente tendríamos que mirar bien para señalarlo bien exactamente los años que lleva de constituida. Hay, es verdad que se han cambiado, no sé si por dos o por tres veces se ha cambiado de nombre, por temas de que a veces se pierden los estatutos, o que depende el anterior presidente, o cambiar. Y por último se decidió, los últimos compañeros que estuvieron ahora, los anteriores, decidieron cambiarlo y se puso la Asociación de Vecinos Cuatro Pueblos, en referente a que reflejábamos los cuatro pueblos que estamos pegados al lado, que estamos liados, que es Juan Gopar, Mazacote, el Cullillete y ya no Sebastián Díaz. Y de una manera, pues, reflejábamos los cuatro pueblitos que estamos pegados al lado, que siempre decimos Juan Gopar, pero esos cuatro pueblos, pues, son los que están ligados a la Asociación de Vecinos. En base de la Asociación de Vecinos, también se constituye colateralmente lo que es la fiesta de la Semana Cultural, y, pues, ahí vamos, es verdad que siempre lo que son la Asociación de Vecinos, siempre donde más lucha es en el tema de la fiesta, que siempre nos gusta una fiesta en todos lados, y siempre, pues, luchamos para que las fiestas salgan bien y nos buscamos la fiesta. Independientemente, pues, bueno, hay un montón de cosas y un montón de necesidades que siempre nosotros, pues, tenemos nuestra mesa redonda, por así decirlo, que siempre ahí es donde recogemos la Asociación de Vecinos, recoge todas las demandas que tienen aquellos vecinos que son de carácter global o, ¿sabes?, que son generalizadas, por así decirlo, y entonces, pues, en esa mesa redonda, pues, la trasladamos a los políticos pertinentes que en ese momento estén gobernando e intentar, pues, a ver si le dan alguna salida. Muchas de las veces, pues, sabemos cómo es la cosa. Llevas este año, le cuentas una milonga, para el año que viene le cuentas lo mismo y para el otro lo mismo y siempre... Y te reúnes diez veces con los mismos y siempre lo mismo. Y no hacen nada, pero bueno, independientemente, bueno... Bueno, pero para eso estamos, para intentar solucionar y dar voz a estas asociaciones que, a pesar de ser de pueblos pequeños, merecen también el respeto de los, en este caso, de los gobernantes y... Sí, no, a nosotros siempre, bueno, en el TIB, en las típicas mesas redondas que nosotros hacemos ahí, pues, bueno, y los invitamos a todos los que estén gobernando y nosotros, pues, ahí es verdad que le pedimos, pues, las reivindicaciones que tiene el pueblo, por así decirlo, y bueno, ellos, no te digo que no las... Todas no las hacen, pero hay cosas que son... Que no cuestan mucho cara a la vista de la gente y son pequeños detalles, pero que, bueno, que a la larga, pues, pueden hacer mucho. ¿Y cuáles son esas reivindicaciones, Paco? Supongo que la gran mayoría de las asociaciones, porque cuando nos reunimos con otras ha faltado farolas, limpieza... Llevamos tiempo pidiendo lo que son las farolas desde el Bar Tío Juan, que queda justamente ahí a la subida para arriba, hasta donde está el Centro Cultural, por lo menos, no, hombre, que pongan un par de farolitas. Yo me parece muy bien que todos los pueblos pidan luces y pidan todo. Yo veo que hicieron un paseo muy bonito desde el cruce que entra para Gran... Sí, deben entrar a las playitas, donde está el Centro de Salud, hasta las playitas, un par de kilómetros que hay de farolas, y aquí estamos hablando que no sé si habrá un kilómetro, que no digo que las coloquen tan juntas como aquí, sino que a lo mejor está un poco más separada. Eso es una pelea también mía y de este programa, en el sentido de que las luces tienen que estar donde tienen que estar, un sinfín de luces no tiene ningún sentido. Es que tenemos problemas muy gordos ahí, ahora mismo nosotros tenemos un problema muy grave, porque con el tema de la luz, no hay potencia para la luz del Centro Cultural, entonces ya tenemos un problema. Usted va por Juan Gopar cualquier día de estos, el día que usted quiera, y no hay luces, parece que aquello es un muerto, porque no hay luces, el Centro Cultural está apagado, porque no hay potencia en el contador. Entonces, nosotros siempre venimos reivindicando, es una cosa que venimos reivindicando, no de ahora, sino hace años, porque siempre para las fiestas tienen que pedir un cuadro de obra, eso ya podía haber estado solucionado, pero nosotros lo que queremos es que tengan iniciativas, y oye, que se pongan un poquito de empeño. Yo creo que con un poquito de empeño que ponga, a la larga se puede solucionar, pero sí. ¿Hay empeño de esos políticos, en este caso, con la Asociación Andriala? Pues nosotros sufrimos recientemente un problema muy grande. La Asociación Andriala se encontraba en lo que era la residencia de Asociación Estaborol, donde habíamos más de 30 colectivos, se puede decir. Sí es verdad que no todos estaban dados de alta como asociación, pero habíamos muchos que sí. Y era un centro que, la verdad, estaba muy bien, pero tenía muchas deficiencias. Es decir, estábamos encantados porque nos habían cedido un local, un espacio, pero después, tanto el ayuntamiento como el gobierno de Canarias, en este caso, que si uno dice que había dado propiedad o se la había concedido al ayuntamiento, el otro dice que no, por responsabilidades no querían ninguno, pues no había mantenimiento. Entonces, era como entrar en una casa del terror, a lo mejor. Y, bueno, nosotros hacíamos nuestra vida allí, teníamos nuestras actividades y, a principios de esta cuarentena, o antes de que pasara todo esto del COVID, se nos desaloja sin previo aviso de ese centro, a todas las asociaciones. Entonces, hemos tenido una batalla muy grande y constante con el ayuntamiento para ver qué soluciones nos podían dar. Hace unos meses nos habían ya hablado de que teníamos unos locales concedidos que se nos iban a dar y todo eso. Paso verano, que se cogen vacaciones, parece casi continuas, tres meses. Y no había soluciones. Y, al final, lo que pasa con todo, que parece que aquí las redes sociales son el único bocinazo donde se puede... A veces son necesarias. Exacto, donde se puede demandar algo. Y ahí, pues, se demandó varias asociaciones porque vimos que el centro, al final, había un edificio que iban a ceder, pensábamos que el ayuntamiento lo iba a ceder a las asociaciones y resulta que no, que tiene otro proyecto para él. Y, bueno, pues, entonces, ya ahí ya nos quejamos y ya a los pocos días, pues, ya nos dieron que ya teníamos un par de locales concedidos. Andrea es uno de los afortunados que ya lo tiene porque nosotros sí estábamos constituidos bien como asociación. Pero sí, es verdad que hay muchas que están todavía... que no pueden entrar y, claro, para poder realizar actividades y todo, pues, necesitas un espacio. Gracias. Y encima de un sinfín de actividades que ustedes realizan y que, hombre, no son en el local, pero necesitan, lógicamente, de un local, porque sin él es imposible. Sí, está claro. Nosotros, por ejemplo, ahora en las playitas nos han conseguido un local, que es donde nosotros estamos. Es un espacio, no es muy grande, pero por lo menos para lo que nosotros necesitamos ahora mismo, que era guardar todo el material que tenemos. Porque, como te dije, tenemos... Hacemos varios talleres y entre ellos es carnaval. Entonces tenemos mucho material que necesitamos guardar y entonces... Y reciclar. Sí, y reciclar, sí, porque... Bueno, carnaval si no recicla... Está acabado. Económicamente no puede sacar nada adelante. Pero tenemos otras actividades dentro de la asociación y allí, por ejemplo, una banda musical no la podemos tener. Queremos que se mire por ellos y que se les ubique con el resto de agrupaciones musicales que hay. Y aparte tenemos una murga infantil que empezamos el año pasado con ella. Y, claro, entonces sabemos que este año, bueno, casi seguro no va a haber carnaval, ¿no? Pero queremos seguir con ese movimiento, que no se pierda lo que es la tradición y el carnaval. Y entonces el movimiento murguero, pues, seguir con esos chicos que han iniciado, que puedan seguir este camino, ¿no? Y mantener lo que es. Es súper importante crear la semilla esa, porque si no, al final... Sí, 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 vital. Todos vamos pasando... Exacto. Y si no hay cantera es imposible de mantener las asociaciones. Correcto. También supongo que asociaciones también pequeñitas, como en este caso de un barrio como Panchito Ramos, también tendrán mucha juventud, que también colabora con la asociación, ¿no? Exactamente. Elena. Lo nuestro empezaron desde pequeños, ¿no? Porque después de lo que te comentaba antes de hacer el molino, porque la actividad nuestra es un poco el desarrollo comunitario, y resolviendo las demandas a medida que van saliendo demandas en el pueblo, pues, vamos comunicándonos con los... ¿Cuáles son las demandas mayores que hay ahora en Panchito Ramos? Las mayores ahora mismo, bueno, hay de todo, como en todos sitios, ¿no? Pero lo que comentaba aquí el compañero, algunas zonas están sin luces, zonas donde viven gente mayor, hay una parte que tú entras por la carretera, hay miles de farolas que no tienen sentido porque toda esa zona está... ¿Qué otras? Sin ninguna. Sin ninguna, obsoleta prácticamente, y después hay partes en el barrio donde no hay y vive gente mayor, y por la noche, pues, ya verás cómo... Además, ahora hay una solución, porque ahora, antes podías decir, no, es que tenemos que llevar el cableado, ahora hay fotovoltaicas, es decir, ahora hay fotovoltaicas que tú quieres poner una luz aquí, la pones aquí y no necesitas ya. Aparte de energía limpia. Y en zonas rurales, en zonas rurales, que es donde efectivamente van las farolas estas fotovoltaicas. Después, otro de los problemas que llevamos, desde que tenemos la asociación, y antes de la asociación, o sea, desde el año 99, reivindicando el tema del asfalto, y venga asfalto, y venga asfalto. Y hace dos, el año pasado, bueno, hace un par de años, la anterior legislatura, logramos por fin que nos asfaltaran dos calles, pero es que son nueve calles. Claro. Entonces, se había... Y además, ahí tienes el problema, porque me pasa tal vez, que si asfaltas una, dices, ¿y por qué la asociación asfalto esta? Claro, habiendo proyectos y habiendo dinero, no entendemos por qué nos asfalta. Entonces, estamos a la espera de que se asfalte, porque todos los años tenemos la misma reivindicación, y no estamos viendo... Yo creo que esa es la reivindicación mayor de los pueblos, por año y por año y por año. Si se hiciera un programa de asfaltado para general, ¿sabes? Tantos millones de euros, pero que se resuelva ese problema, que todas las asociaciones siempre continuamente están con ese problema. Igual que supongo que Juan Gopar también, Paco, el tema del asfaltado. Sí, bueno, Tuineje, yo creo que es uno de los municipios que tiene mucho diseminado, y entonces, pues por eso hace falta mucho asfaltado. Entonces, no decimos, yo en este caso, pues represento a Juan Gopar, pues vengo a pedir para Juan Gopar, estamos ahí, pues pedirá para el Panquito Ramos, David pedirá por la zona. Pero claro, yo creo que todo el municipio estará por un igual. Sí, pero que quizás hagamos de menos un asfaltado, un plan asfaltado en el municipio en condiciones. Un 30 asfaltado, antiguamente se hacían esos prenses, pero es que hay cosas que, bueno, nosotros miramos las cosas y vemos que va muy lento. Antes parece que iban, parece que era más rápido, veías que todos los años se asfaltaba algo, o cuando llegaban las elecciones, los típicos dicen, yo, mira, ahora sí, ya no asfaltar. También te digo, Paco, que hay un problema que ahora mismo que no ocurría antes que es la burocracia. Es decir, hoy en día para hacer cualquier cosa necesitas un proyecto, técnicos que firman, juristas, es todo infinitamente más lento y eso también desespera muchísimo a las asociaciones. Se está avanzando, vuelve para atrás y tienes que esperar otra vez y empezar a detener. Es un poquito tedioso el mecanismo que hay, por ejemplo, igual con las subvenciones. Para recibir un colectivo una subvención, primero te tienes que gastar el dinero que no tienes para poder recibir esa subvención. Entonces, se agradece que te ayuden, pero las maneras creo que no son las adecuadas. Sí, tiene que ser todo mucho más sencillo. Si no, al final, yo siempre lo digo, al final nos cansaremos los cuatro o cinco que trabajamos por las asociaciones porque nosotros tenemos poco tiempo. Si encima no nos echan una mano con todos esos proyectos, con todos esos... Claro, pueblos como a lo mejor Guijay, como en el caso mío, como ustedes a lo mejor. Claro, tener una persona que se encargue de buscar toda esa documentación, de tener todo, es muy complicado. Otro de los problemas con respecto a la pregunta que me hiciste de si hay jóvenes, pues sí, esos niños que trabajaron durante todos estos años ahora son adolescentes y son bastantes, son muchísimos. Y una de las cosas que estamos observando es que no tienen los niños de esa edad, no tienen un lugar de zona recreativa para ellos. Yo no pido una discoteca ni furbolines, sino un lugar al aire libre, con un techo, unos bancos y que los niños se reúnan, los chicos... Que puedan reunirse en esa zona. ¿Por qué? Porque son niños pequeños para los grandes y grandes para los pequeños. Entonces van a un parque y como que no los echan, molestan y se van con los chicos jóvenes y son unos niñatos, entre comillas, ¿no? Sí, sí, te entendemos perfectamente. Entonces están en una edad en la nada. Y yo, por ejemplo, este año me he estado planteando hacer un pequeño proyecto para presentarlo al ayuntamiento para que nos ceda una de las zonas... Bueno, tendremos que mirar uno de los terrenos para poder hacer algo recreativo. O sea, algo sencillo como poner un techito de madera... Sí, sin grandes actuaciones, pero... Sin nada, no se falta ni un merendero ni nada de eso, pero bueno, unos bancos donde ellos se puedan sentar. Y nosotros después, pues cada año, en los planes de limpieza y embellecimiento que tenemos, pues plantamos alrededor y lo hacemos en una zona verde y bonita. Sí, se trata de que el ayuntamiento te ponga un poquito el terreno, te dé lo básico y después las asociaciones que se muevan. Bueno, nos queda poquísimo y me gustaría hacerle una preguntita ya para finalizar, porque tenemos también a los... en este caso a compañeros y compañeras de asociaciones de vecinos del ayuntamiento de Puerto Rosario esperando afuera. Paco, el pueblo Bongo Park, habías comentado que, bueno, que en este caso es un pueblo pequeño, también tienen una... o tienen, no sé si este año, este año supongo que no lo habrán podido hacer, esa semana cultural que supongo que este año no ha podido hacer. Yo, por desgracia, porque esto ha sido una desgracia para todos, esto de la pandemia, nosotros teníamos cerrado desde que yo entré como presidente de la asociación de vecinos, y yo soy una persona que me gusta, aquellos que me conocen, me gusta ir previniendo las cosas. Nosotros cerramos las orquestas desde el año pasado, justamente el mismo día que terminamos las fiestas, cerré las orquestas para este año, teníamos cerrado con candela y con bomba, pero por las circunstancias que hay, pues no las hemos podido. Contábamos este año con un presupuesto bueno, íbamos a hacer una fiesta buena, pero las circunstancias no nos han permitido, esperemos que para el año que viene, pues no las hagamos tan buenas como pensábamos este año, sino aún mejor, porque hemos tenido mucho más tiempo para trabajarlas, esperemos que de aquí a allá todo esto se mejore. Vamos a ver si esto se acaba pronto y podemos volver a la normalidad. David, en este caso, ¿algún proyectito que tengan en mente, aunque la situación en la que es, que estén actualmente con él ahora mismo? Pues ahora que nos han cedido el local y que ya parece que aquí en Fuerteventura no hay un poquito más de normalidad, no la que queríamos, pero sí que se pueden hacer un poquito más de cosas, ya vamos a abrir lo que es nuestro abanico de actividades, vamos a empezar con diferentes talleres, tenemos de costura, tenemos clases particulares y queremos dar un par de cursillos online que ya para lo que era la Semana de la Juventud, la asociación Andrea le hizo un par de ellos de forma individual que sacamos, que eran sobre redes sociales, salud y bienestar y un par de cositas de estas así. Y además ahora, aunque no hayan carnavales, pues nosotros nos vamos a meter de lleno también con ellos. Hemos incorporado a la asociación una batucada, queremos también, pues, ya teníamos la parte, porque nosotros nos presentamos candidatas a reina, somos uno de los que volvimos a meter eso dentro del carnaval del municipio. Tenemos la murga infantil y pues ya nos quedaba el grupo de baile, entonces ya lo acaparamos todo dentro del carnaval. Y nosotros siempre abiertos, desde que los jóvenes necesiten cualquier inquietud o algo que se ponen en contacto con nosotros, siempre intentamos pues darles una oportunidad y ser una puerta o una ventana, que se puede decir, para que ellos tengan donde reflejar las necesidades que ellos necesiten y nosotros ayudarles en todo lo posible. Bueno, Elena, estamos planificando al final de la temporada de la pionaz y todo va saliendo como deseamos, hacer una gran pionada. Yo sé que ustedes son también una asociación que también realizan esas pionadas con todos los vecinos. Entonces, bueno, invitarles cuando hagamos esa pionada que estén presentes todos los que podamos reunir, en este caso de todas las asociaciones. Y bueno, esto se acaba, es muy rápido, tenemos poquito tiempo y tenemos que darle cabida en este programa a muchísimas asociaciones. Y bueno, terminamos este primer bloque agradeciéndoles a los tres, tanto a Elena como a David como a Paco, que se hayan desplazado hasta aquí. Sé que no es fácil el horario, siempre hay cosas que hacer y bueno, es de agradecer desde la pionada que se hayan desplazado y que hayan tenido esa referencia de estar hoy con nosotros. Muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, no se vayan que en unos segunditos comenzamos el segundo bloque con las asociaciones de vecinos del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Gastrobar La Tremenda en Puerto del Rosario patrocina este programa.